Si llegan competencias nuevas, una de estas viene este fin de semana, el 30 de julio. La competencia es un departamental que se va a hacer en la ciudad de Palmira, en el cual vamos a llevar cinco deportistas, donde dos de ellas apenas van a iniciar con su proceso de competencia. Las otras tres niñas ya han competido anteriormente. Entre ellas encontramos a Salomé Figueroa, que estamos hablando de una de las niñas que ha competido en diferentes competencias nacionales e internacionales, y que ha obtenido muy buenos resultados. Precisamente ella ha estado participando en todas estas competencias, preparándose para otra competencia que se va a vecina, que es una competencia internacional en Panamá, en el país de Panamá, del primero al cuatro de septiembre. Precisamente todo esto que estamos haciendo es para ir ayudando a ella a escalonar hacia esta competencia que se avecina. Y al mismo tiempo le damos fogueo a las niñas, a las deportistas, que apenas están iniciando, y le vayan cogiendo como esa confianza a todo esto. En cuanto a implementación deportiva, pues hay noticias muy buenas, y tiene que ver con que ya la próxima semana, si Dios lo permite, tendremos implementación nueva. Estamos hablando de cosas que ellas van a utilizar como lo que son barras asimétricas, viga de equilibrio, vamos a utilizar lo que es la mesa de salto, trampolines, o sea, vamos a tener implementación importante que nos va a ayudar a potenciar más el deporte y empezar a practicar niveles más avanzados, pues buscando que el nivel de gimnasia en Cartago vaya creciendo. Puedo decir que el club de gimnasia de Cartago ha mejorado muchísimo, se ha vuelto uno de los mejores clubes que hay en el valle, ya hemos competido en varias ocasiones en diferentes departamentales, y a nivel nacional ya nos hemos hecho conocer. Entonces, son muy buenas noticias en todo lo que venimos haciendo, los aparatos y todo lo que va a llegar, nos va a llegar a potenciar mucho todo esto, y los resultados que se avecinan para juegos departamentales, que también es otro punto muy importante, juegos de superate intercolegiados, y un suramericano que se va a hacer en la ciudad de Cali para el mes de noviembre, vamos en miras al éxito con todo este proceso.